Transformaciones. Algunas historias y una teoría. Las historias fantásticas suelen despertar nuestro asombro mostrando transformaciones mágicas. Un hombre se convierte en pájaro, una dama se hace flor, un muñeco cobra vida. Muchas veces estos cambios son definitivos y ya no es posible el retorno al estado anterior. Se dan también las transformaciones transitorias, tal vez más maravillosas, pues no les basta con un solo milagro, necesitan su repetición periódica. En estos casos, no siempre es sencillo establecer el estado principal del ente mudable. El dato tiene su importancia, ya que puede ocurrir que cada fase persiga propósitos diferentes y aún opuestos. Quienes deseen favorecer a una mujer araña dudarán al elegir un obsequio y permanecerán indecisos entre un collar y una mosca. Hay que decir que estos prodigios pueden ocurrir por voluntad del interesado sin ella o contra ella. Este punto interesa especialmente a jueces y abogados que discuten la imputabilidad de las contravenciones cometidas por seres de identidad inconstante. El barrio de Flores conoció, en sus años dorados, metamorfosis notables, cuya noticia ha llegado hasta nuestros días. Conoceremos ahora algunos de esos episodios a través de relatos que, como sus protagonistas, han padecido innumerables transformaciones. Su inexactitud es, sin embargo, un mérito muy apreciado entre quienes creen que toda historia puede ser mejorada. Los dos hombres que se convertían en uno. Todos los miércoles, dos individuos que vivían lejos uno del otro y que no se conocían, se transformaban en uno o, por mejor decir, en un tercero. La conducta de este ser compuesto no tenía nada de memorable, aunque algunos le adjudiquen una naturaleza beligerante. Al salir el sol, los sujetos recuperaban su forma habitual y tal vez olvidaban las experiencias vividas. Una vez los dos hombres fueron presentados y cada uno creyó percibir en el otro algún rasgo familiar. Las viejas de Flores hablaban a veces de tres hombres que se convertían en dos y también de tres que se volvían cinco. Nostalgias perpetuas. Un hombre oscilaba entre dos identidades. A veces era fiscal, vestía trajes elegantes y tejía razonamientos olímpicos. En otras ocasiones era cazador, portaba armas implacables y perseguía a las fieras. Cuando era fiscal decía, ah, si estuviera cazando. Cuando era cazador decía, ah, si estuviera fiscalizando. A menudo se equivocaba y añoraba la caza mientras cazaba los pleitos mientras pleiteaba. Una transformación inoperante. Una vez por mes, el arquitecto Ramallo se convertía en el señor Aldo Villar y este en el arquitecto Ramallo. Mientras duraba el hechizo, ninguno recordaba su estado habitual y luego tampoco recordaban haber sido hechizados. Sus mujeres y amigos jamás advirtieron que algo muy extraño ocurría. Lo que existe y no se percibe, bien podría no existir. El disimulo de los hombres lobo. Los viernes a la noche, los séptimos hijos varones de algunas familias de Flores se volvían lobisones. En un tiempo se originaban innumerables escándalos y episodios sangrientos, pero con los años los lobisones aprendieron a amainar sus instintos, a cuidar sus modales y a maquillar sus hocicos repugnantes. La gente le fue perdiendo el miedo primero y al respeto después. Los muchachones del barrio los corrían a pedradas y, en el mejor de los casos, se burlaban de los hombres lobo, rebautizándolos con apodos infamantes. Una noche, hartos de recibir humillaciones, los monstruos semanales abandonaron todo el recato y recorrieron el barrio pegando alaridos y lanzando tarascones al aire. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Habían perdido la autoridad que es indispensable para asustar. Nadie volvió a tomarlos en serio. Hoy los lobisones se ocultan y se reúnen en locales secretos recordando sus hazañas del pasado. Las mellizas Irma y Julia Garcerón acostumbraban compartir a sus novios. Cuando una de ellas se relacionaba con un caballero, no tardaba en enviar a la otra como reemplazo. Bien se ve que aquí no existía metamórfosis, sino impostura. Cierta vez, Irma se puso de novia con Andrés, uno de los trillizos mantegari. Estos hermanos también tenían la costumbre de poseer sus amores en común. Por cierto, era este un noviazgo que admitía seis formas diferentes. Uno, Irma y Andrés. Dos, Irma y Carlos. Tres, Irma y Luis. Cuatro, Julia y Andrés. Cinco, Julia y Carlos. Seis, Julia y Luis. No todas las fases se daban del mismo modo. Julia y Carlos se amaban tiernamente. Irma y Luis se detestaban. Carlos e Irma no se habían visto nunca. Ni las Garcerón sospechaban de los mantegari, ni los mantegari dudaban de las Garcerón. Una noche Julia se casó con Luis, creyendo hacerlo con Carlos. Carlos, loco de celos, estranguló a Irma pensando que su víctima era Julia. Andrés fue condenado a prisión y Julia lo visitaba creyendo que era Carlos. Manuel Mandev intentó escribir la historia de estos amores, pero apenas dejó media carilla, llena de tachaduras y rectificaciones. El hombre que se transformaba demasiado. El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, en anguila, en pez, en caléndula y en escritorio. Siendo adulto era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante. Nadie se atrevía a matar a una cucaracha por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asiduo a su apariencia original. Eso sí, nunca dejaba de asumirla el día de su cumpleaños para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron, cuando era un jarrón de cristal. Nunca jamás se supo de él. Desde entonces, su pobre esposa recorre las casas y negocios de la ciudad hablando tiernamente a los floreros. Ramón, Ramón, Maderna. Pero los jarrones siempre son jarrones. ¿O acaso son alguna otra persona? El extraño caso del hombre y la bestia Es posible imaginar un Jekyll y un Hyde cuya historia sea estropeada por una poción mal preparada. Las características humanas y bestiales aparecen en forma inoportuna. El protagonista es brutal aún antes del brebaje o mantiene rasgos amables después de él. A menudo es Jekyll y Hyde al mismo tiempo y hasta hay ocasiones en que no es ninguno de los dos. Un mal farmacéutico es fatal para la literatura. Refutación de leyendas La verdadera transformación es imposible. Para ser otro, hay que dejar de ser uno. Hay que aniquilarse. Lo que hace que un hombre sea uno y no otro es, decía Unamuno, un principio de unidad y continuidad. De unidad en el espacio, a través del cuerpo. De continuidad en el tiempo, por una serie continua de estados de conciencia certificada por la memoria. Y no se puede ser cabalmente algo sin apropiarse de su sucesión, es decir, su pasado, su presente, su futuro. Así, la transformación exige renunciar a ser y a haber sido. De este modo, si en verdad uno se convierte en otro, no es posible ni siquiera percibirlo. De hecho, es posible que se produzcan metamorfosis a cada minuto, con los nulos resultados que se señalan en la historia berkeliana de los señores Ramallo y Biliar. Manuel Mandev, usando estos argumentos, escribió que la reencarnación es una institución cuyos efectos son idénticos, sea que exista o que no exista. La ausencia de memoria de nuestras encarnaciones anteriores y la falta de rasgos comunes entre una y otra vida son factores decisivos para el hombre de flores. Digamos que yo he sido sacerdote en Tebas, pirata en El Esponto, campesino en la Edad Media, perfumista en Ferrara, ferroviario en el siglo pasado y ahora este que soy. Pues bien, ¿a qué cosa he aludido en verdad al escribir yo en el comienzo de este periodo? Si no hay cuerpo, ni estados de conciencia, ni memoria, ni rasgo alguno que preste unidad a mis encarnaciones pasadas y futuras, entonces yo es menos que una vacante en el amoblamiento universal. No digo que la reencarnación no exista, digo que es imperceptible y peor aún que para mí, para los otros, para los que fui y para los que seré, tanto da su existencia como su inexistencia. Se dirá que es posible concebir una transformación con memoria del estado anterior y yo diré que será una transformación imperfecta. Si quiero convertirme en Tomás Sanz, permítaseme el ejemplo burdo, deberé llevar conmigo, entre tantos rasgos, la memoria de Tomás Sanz, que ciertamente no incluye el recuerdo de haber sido otro. Asuntos sin interés honestos, bien lo comprendo, para las personas decentes de nuestro tiempo, ocupadas más bien en obtener tarjetas de crédito. Tal vez, en un improbable futuro, los lectores razonables se transformen en gentes enloquecidas y disfruten de estos modestos caprichos. O mejor aún, quizás este columnista delirante experimente una saludable metamorfosis y escriba crónicas de cine para alegría de sus amigos y favorecedores.